Muy bien, bueno señores, ha llegado el momento, no, 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 Miguelito, nuestro primer invitado del día de hoy, nuestro primer invitado del día de hoy, pero vamos a hacerle su presentación de cuando él estuvo formando parte también de este programa divertido. De cuando el pasaje era cinco pesos. ¡Huevo, Dios mío! Una figura, una figura estelar, y ha habido cambios importantes en su vida que vamos a conocer en el día de hoy. ¿Cómo era que teníamos la presentación de él? Decíguen. Julio Clemente, dale Caco. Julio Clemente, dale Caco. Julio Clemente, dale Caco. Julio Clemente, dale Caco. Mucha mente. Julio Clemente, 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 Julio Clemente. Dale Caco. ¿Qué tenemos? Pero la Juliana, bien. Pero siéntese ahí, hermano. Julio Clemente, hermano mío. Su santísimo. ¿Cómo se siente, hermano Julio? ¿Todo bien? Yo me siento feliz. Qué bueno. Hombre, que está en una buena etapa de su vida y reencontrarme con este equipo maravilloso para mí es algo espectacular. Correcto. ¿Qué tiempo tú duraste aquí con nosotros, Julio Clemente? Este broma es divertido. Cinco años. Cinco años, correcto. Con esa sección tan famosa llamada En Broma y En Serio. En Broma y En Serio, así es. ¿Todavía tú sigues manteniendo En Broma y En Serio? No, nosotros hicimos una pausa con el concepto En Broma y En Serio para asumir el compromiso de ser parte esencial de los profesionales que realizan labor en el show del mediodía. Correctamente. Parte esencial, o sea, tú entiendes que eres imprescindible en el show del mediodía. No, que no es secundero. Ay, 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 ay. Perdón, no sé si estoy… ¿Verdad? Pero él dijo parte esencial, o sea, ¿qué esencial? Después de Iván Ruiz va tú. Profesional. No, no lo voy a llevar su lado. ¿Después de Iván Ruiz va tú? No. ¿Quién va después de Iván Ruiz? Yo soy parte de un equipo de profesionales que realizan labor allí. O sea, los demás son secunderos. Ajá. ¿Uno es un secundero, entonces? Ahora que son muchos, ¿cuántos que son, profesor, más o menos? 1.200. Somos 14. ¿Y un enano que está atrás? ¿14? 14 somos. ¿A un enano? Hay 14 gente en el plató del show. En un equipo de pelota hay 9, en un equipo de pelota hay 9, oye. El equipo más completo que tiene la televisión dominicana en su horario lo tenemos nosotros. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, Julio. Ahora, Julio. Julio, ha habido una transformación en tu vida porque yo recuerdo que cuando tú estabas aquí en el programa, tú estabas como gordo. ¿Abandido? Pero una cosa, no, no, pero gordo. Chocado, chocado. Pero una cosa que era más fácil brincarlo que darle la vuelta. A Julio Clemente parecía que le dio una patada en la reteazos de frente cuando estaba aquí. Y míralo cómo está ahora. Le llamaba la libre trigo. Tapo esto ahora. Pues sí, corte de pelo diferente y todo eso. Y los productos. ¿A qué? Pero mira, producto, producto. Sí, los productos siempre. ¿A qué me des el cambio? ¿A qué me des el cambio? Ese cambio. Sencillo. Si un programa como el que yo estoy, un espacio como este que tiene 49 años, ya camino a los 50, necesita una buena representación. Mira cómo arrancó. Donde tú le das seguimiento. Eso era la alegría. Alegría de Super Canal. Eso es magnífico. Ha llovido mucho después de eso. Ajá. Entonces, donde tú tienes que darle seguimiento y continuidad al trabajo que inició Jackie Núñez del Risco, que le dio continuidad Daniel Díaz Alejo, que estuvo Jochi Santos, que estuvo Freddy Vera, no puede ser menor la transformación física, emocional, corporal y profesional. Correctamente, o sea, ¿te sientes bien? Claro, totalmente. ¿Tú sabes que siempre ha habido una nebulosa? Ay, cuidado, Jochi. Te conozco, Jochi, te conozco. Ay, bien. Julio Clemente. Tú eras ahora. Para saber, ¿realmente tú fuiste luchador profesional? ¿Cómo así? Sí. Luchador. ¿Pero cómo así? ¿La manilleta? Sí, luchador. Sí. O sea, ¿tú peleabas en el Eugenio María de Otto? No, en el Eugenio no. En el estudio de Color Vision. ¿Cómo tú te llamabas? ¿Quién era tú? ¿Tú eras el espantaco? Oye, oye, no. ¿O tú eras el taira? ¿Tú eras rudo o tú eras técnico? Depende del día. Tú eras de los hermanos hindúesca de la venga. El uno o el dos era tú. ¿Cuál eras tú de los dos? Oye, atención, Miguelito. ¿Bueno de los de la veneno o de los de la lámpara? Espérate. Tú sabes que a mí me gusta, yo hago mucho algo ahí en el programa, que fue de aquí que lo saqué. Atención, Miguelito, ahí voy con el conteo. Primero, si la grabación tocaba jueves después de la cuatro, eras rudo. Y si tocaba jueves antes de la cuatro, eras técnico. ¿Pero y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que faltaban algunos muchachos a ver que ponemos una máscara. Sí. ¿Y qué tiempo tú duraste así siendo luchador? En esa vagabundería duré como un año. ¿Por qué vagabundería? O sea, los luchadores son unos vagabundos. No. No digo yo. No, espérate, no, no. Lo que pasa... Lo que pasa es que había que entrar al medio de alguna manera. Sí. Y esa fue la oportunidad que nos dio la existencia, entonces por ahí arrancamos. Por la tercera cuerda. Por la tercera cuerda entramos. Y nos metimos ahí a coger trayones. Y todavía sigue o no, cogiendo trayones. Una pregunta. Pero en esa época era la lucha libre de Jazz Veneno. Sí. Yo estaba en la lucha libre de Jazz Veneno y en la del Puma. Yo estaba en la dos. ¿En la de quién? En la del Puma. Del Puma. ¿Qué tú opinas acerca de que ahora quieren revivir la lucha libre? Y en estos días hubo una cartelera de que la época de oro de la lucha libre. ¿En serio? Bueno, eso yo creo que puede ser. Lo que sucede es que el negocio como tal ha cambiado. La lucha libre es un deporte de entretenimiento. Lo que hay es que ajustarse a los requerimientos de lo que el público necesita o quiere ver. Si se ajustan, yo creo que sigue. La WWF. Que la WWF está complicada. Exactamente. Pero miren qué interesante el trabajo de Julio Clemente. Porque él acaba de decir todo lo que tuvo que hacer para entrar en el medio. Pero tú te has destacado y no solamente eres animador de televisión conductor, sino que eres productor. Y ha hecho esas labores en programas tan bueno como la maquinaria musical. Estuviste también en Caribe Show. Yo realmente produje maquinaria durante dos años. El programa duró cuatro años en Telecentro. Lo que fue Telecentro, estábamos en La Paster. Produje la maquinaria dos años. Comencé en Caribe Show. Quien me lleva a la televisión realmente es Ericko Zapata. Ericko Zapata. Ericko Zapata. Ericko Zapata de aquí. Qué bueno, de la casa. Qué bueno, Ericko. Ericko. En el año 96. Él es quien me da el chance. Y que siempre de una forma o de otra he estado velando por mi carrera. Correctamente. Es la realidad. Muy bien. Ahora mismo tú estarías en capacidad también de producir un programa. O solamente tú te limitas a tus labores en el show del mediodía. Yo estoy siempre dispuesto donde las circunstancias profesionales nos coloquen. Ahí estamos nosotros. Tú trabajaste con Raymond y Miguel. Estuvimos con Raymond y Miguel cuando estábamos en Caribe Show porque yo era el ejecutivo de ellos. Oh. Sí, ejecutivo A y ejecutivo B. Ame esto, B, busca aquello. Yo era que le cuadraba el asunto de la comedia. Y buscaba los aditamentos. Es que había que... Si tú tienes una inquietud y lo que aparece es esa puerta, pues vamos a entrar por esa puerta. Correctamente. Es así. Ahora mismo, por ejemplo, Julio, ahora mismo, aparte del show, ¿qué estás produciendo? ¿Qué estás realmente presentándole al público como contenido de tu trabajo? Mira, yo estoy muy concentrado en el compromiso que tengo en el show del mediodía de la tele es realidad. Muy concentrado. Hago trabajos profesionales fuera. Mira, todos los eventos o la gran mayoría de los eventos que se conducen de Bonao hacia arriba, yo tengo que participar en ellos. Tengo que ver en alguna... ¿De Bonao para allá? ¿Cómo? De Bonao para allá. O sea, tú eres el Cibao, ahora mismo. Espérate. No, no soy el Cibao. ¿Y qué es lo que tú haces? ¿Y qué es? Como animador y conductor de eventos multitudinarios. ¿Con Luis Medrano? Sí. Y con otras personas también. ¿Con quién? Con otros promotores de eventos. ¿Eduro Hoshi? Yo lo he visto. ¿Se puede decir que tú eres el animador del momento a nivel de la tele? ¿Cómo? ¡Ay, madre! ¿Cómo es? Lo pregunto, lo pregunto. No, no, porque lo que yo hago es trabajar. ¿Tú conoces a Charlie San Miguel? ¿Ay? ¿Cómo es? A Charlie San Miguel. Mi amigo, claro que sí. ¿De dónde tú lo conoces? De color visual lo conozco a Charlie. Ok, está bien. ¿Es bueno? ¿Es buen productor? Muy buen productor, Charlie San Miguel. ¿Mejor que tú? ¿Ay? Puede ser. ¡Ay, ay, ay! Espérate, espérate. Pregunto, perdón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Julio Clevete. Julio Clevete. La pregunta es sencilla y es cerrada. ¿Charlie San Miguel es mejor que tú? ¿Sí o no? Somos iguales. ¡Para seguir! Iguales. ¡Oye, ahora! No, pero cualquiera se mata. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dale, Ramón! ¡Dale, Ramón! ¡Dale, Ramón! Dice Julio Clemente. ¿Qué dice Julio Clemente? Que él como productor y Charlie San Miguel como productor son iguales. ¡Oye, ahora! ¡Mareo, mareo! ¡Así sí no! ¡Mareo, mareo! ¡Pero cómo que iguales! ¡Mareo, mareo! ¡Con Charlie San Miguel va a seguir! ¡Mareo, mareo! Charlie San Miguel que llega a asignar a la grabación y dice... ¿Cómo es la cosa? Charlie San Miguel que llega a asignar a la grabación y dice... ¿Y la cámara? No, con los pedos estoy grabando. ¡En todos lados que él tiene una cámara! ¡A tu, a tu, a tu! ¡A tu, a tu! Tiene uno en el codo, uno en los lentes. ¡No, pero vamos a dar claro! ¡Julio es bueno, Julio es bueno también! ¡Oye, le va bien en las redes a él! ¿Eh? ¡En las redes le va bien! ¿Le va bien en las redes? ¡Bien de bien! Sí, yo tengo... ¿Cuántos seguidores tú tienes? Seguidores reales. Sí. 46 mil seguidores reales. Perdón, ¿y por qué la explicación de reales? Porque tú sabes que ahí se existen estrategias de posicionamiento para uno buscar... ¡Qué buena está esa estrategia de posicionamiento! ¡Qué se compra! O sea, tiene que compran seguidores. Sí, eso es normal. Ajá. Esa es una tendencia mundial, comprar seguidores. ¿Y tú no tienes un contenido especial para las redes? Por ejemplo, como productor, hacer como un canal de YouTube, hacer contenido... Es una broma y en serio en YouTube, por ejemplo. Hemos pensado y ventilado la oportunidad de todas esas cosas. Lo que sucede es que yo estoy haciendo... ¡Ey, el tipo en el gimnasio! ...unos negocios con marcas para productos deportivos. Entonces, toda esa transformación que la gente está viendo de mi fisonomía, eso obedece y corresponde a una estrategia. ¡Oh, ya entiendo! ¿Qué tú eres mejor, productor o animador, Julio? Las tres cosas. ¡Ah! ¡Sabroso! Las tres cosas. Las cosas hay así. Oye, una cosa, Julio. Julio, ¿y tú vas al gimnasio todos los días? Esta mañana estaba corriendo en el Botánico. ¿En el Botánico? En el Botánico, porque el gimnasio donde yo voy no abre los domingos. Entonces, yo tengo que entrenar todos los días. Ya es un hábito, un hábito. ¿Pero y por qué tú tienes que entrenar todos los días? Un hábito mío, ya es un hábito. ¿Y tú te puyas y todo eso, verdad? No, no, no. ¡Te venenas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vename a la cara! ¡No, no, no, no! ¡Vename a la cara! ¡No, no, no! ¡Tú te tosterona 200! ¡Tú te togan! ¡No te ha dado tú te togan! No, no, tampoco nada de eso. Lo mío, acuérdate. ¿No te ha dado tú el monito o tu monito? ¡Para que vaya aquí a la gente! ¡Albert! 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 ¡Oye! ¡Es orgánico! ¡Lo de él es orgánico ya! ¡Ese fue ya porque sí! ¡Fuá! ¡Fuá! ¡Viquilajirillo! ¡No, pero no tiene nada! ¡Pónme la fuga! ¡Ahora, Julio! Julio, bueno, en ese contexto hay que recordar que no solamente el ejercicio, es la alimentación también. También. Tú tienes una alimentación balanceada. Sumamente balanceada. Dejaste el concón ya. Hace rato. Y el espagueti. Y los espaguetis. Los espaguetis. Por ejemplo, ¿qué tú comes? Por ejemplo, un día nutricional en la vida de Julio Clemente. ¡Wow! ¡Wow! Esto es un tutorial. ¡Y ya tú eres! ¡Vida! Es un contenido, es un contenido. ¡Contenido! ¡Contenido! Digo que ahora todo es contenido. ¡Contenido! Vamos arriba. Vamos a darle contenido a la gente. Ok. Un desayuno. Por ejemplo, un desayuno de Julio Clemente. ¡Oh! Un pedazo de batata con avena. ¿Batata con avena? Batata con avena. ¿Y esa combinación? A la franca. ¡Colbata roja y saco verde! ¿Va a seguir? Batata con avena. Vamos. Vamos a contenido. Sigue. Púchame. Eso es desayuno. Desayuno. ¿Hay meriendas? Sí. ¿A qué hora tú tienes tu merienda? A las 10 y 45, leyendo la agenda del show del mediodía, ahí estoy yo con dos manzanas. Dos manzanas. Dos manzanas. Pero verdes. ¿Manzanas verdes? No, maduras. 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 Arrancó el show del mediodía. En el show del mediodía, ¿tú no comes nada? No, no, no. Ya no está el chicharronero que estaba allá afuera. Yo comí mucho chicharrón de ahí. Y la empanada, Jorge. Y la empanada. Yo creo que tú le debes al chicharronero. ¿Cómo es? Yo creo que tú le debes. Yo debo de ver al chicharronero de ahí. Yo creo que tú le debes. ¿Sabes lo que yo comía mucho allá? En el show. ¿Qué? Soy la luna y yo comíamos mucha comida china. Pero no metas la luna al medio. Eres tú nada más. Un chinero que había en la puerta de color lo hicieron. Le cogí la comida al chinero. Mira, entonces, en el show del mediodía, ¿tú no comes nada? No, porque debo estar concentrado en lo que es el programa. Ya entiendo. Terminado el show del mediodía. Arranco a trabajar por otro lado. ¿Y no comes? Por lo regular, no. Porque cuando uno tiene un ajetreo profesional tan grande, debe comer lo más ligero posible. A todos estos llevamos una batata, una avena y dos manzanas. No hay más nada. ¿Qué más? Bueno, tan pronto yo culmino mis labores, entonces ahí tú buscas una ensalada de rúgula, atún, pollo asado o pollo al horno, dependiendo el día. Dependiendo el día. ¿Un qué? ¿Un cinco, Julio? ¿Un cinco de la tarde? No, ocho de la noche. ¿En serio? Sí. ¿Y ya no comes más nada? Algo líquido, ligero. Cállate. Oye, ¿qué sucede, Jochi? Es que yo tenía un problema de sobrepeso. Yo llegué a 350 libras de peso. ¡Guau! Candidato a sufrir de la presión arterial y prediabético. Tenía que hacer algo con mi existencia. Entonces aproveché la condición, hice resiliencia y arrancamos con una transformación física. No, pero muy bien, me parece muy bien. Julio, el que se pone a indagar las cosas tuyas en las redes sociales, vaya, ¿no? Porque ahora esta super carretera de información te lo dice todo. La aldea global de Marcha de McLuhan. Exactamente. La aldea global. La aldea global. La aldea global. Entonces uno entra, Julio Clemente, y yo veo como que tú como que le has declarado tu amor a diferentes compañeras de trabajo. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Fíjame eso. No, espérate. No, bro, no veo esa risa nerviosa. No. La risa nerviosa. Pero no más que la tuya. No, la mía no. La mía es... No, no, no. Eso de declararle mi amor a ninguna compañera de trabajo, eso no. Eso es parte del show. Sí. Eso es parte del show. Es que le gusta el tema a él. Oye, es que tú tienes un problema grave. ¿Cuál? Es que tú me estás dando una respuesta, pero tu cara me dice otra cosa. No, pero es que mi cara te va a decir lo mismo que te estoy diciendo. No. Quiero a los ojos, por lo menos. O sea, por ejemplo, yo vi en un video que tú te le tiraste a Adolfi Pelaje. ¿Cómo? Que me le tiré. Se le tiró tirado así. Se le tiró a Adolfi Pelaje, que no está mal, ¿eh? No. Cualquiera se le tira a Adolfi. Ay. Cualquiera. Lo dijo. Tú no. Pero esa es la realidad, señores. Cualquiera se le tira a Adolfi, cualquiera que te... Y a Abel Enrique te le tiraste también. También. Ay, qué hambre es. Tú, ahí no cualquiera le tira a Abel, porque tiene un carácter muy fuerte. ¿Quién, Abel? ¿Y qué hambre es? ¿Cómo le dicen a Abel? No, 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 yo no sé. ¿Cómo? ¿Ustedes son amigos? Sí, somos panas llaves. ¿Eh? Panas en llaves somos, Abel. Tú y Abel Enrique. Sí, somos panas, panas, panas en llaves. Sí. Ella te dijo que tú lo que le interesa es como amigos. Que son tan panillas. ¿Qué vio con esa? No, no, porque eso es parte del show. Si ustedes han visto algo de eso, eso es parte del show. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada particular ni nada personal. Una pregunta, Julio. Y a nivel de los animadores, porque yo no te veo como... En coro, en coro. Como en coro, ¿verdad? Porque yo veo como... Aquí hay como unos grupitos, por ejemplo. Yo no te veo como con vos con Enrique Cuelli. Con Joel. Con Joel. Con el boli. Por ejemplo, Joel López nunca se te invitaba a su programa. Ay. Ay. Pero es que... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cuando Joel está grabando su programa, yo estoy en el show del mediodía. Entonces, no puedo estar en los dos lugares. Ay, 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 ay. No, está bien, pero ustedes son amigos. Se saluda. No, somos amigos, amigos de verdad. Y reconozco en Joel, que es un gran trabajador. Y un propio empresario de la televisión. Lo reconozco. Y uno de los más talentosos que tiene este negocio. Esa es la realidad. Y otro, otro, Álvaro, otro. Oli, el boli, por ejemplo. El boli, por ejemplo. Tú y el boli no hacen coro. No, porque quizás no hemos coincidido profesionalmente. Eso es. Ah, por el que le gusta la canción. René Castillo, René Castillo. René Castillo. René Castillo, nunca te va con René. ¿Cómo es? Con René Castillo. René Castillo. No hemos coincidido, ¿no? Tampoco. Ah. No, no, no. El que no coincide. Ah, por el que no coincide. Es difícil, te vamos a poner el difícil. No, es que no coincidimos. Si no coincidimos, no puedo decirlo. Pero yo me encuentro con todito. Es un helicotro que tú andas. Dime, anda en el aire, que no lo veo a ninguno. Yo lo veo a todito casi diario. Pero ¿dónde tú lo ves? Ande otra vez. Con te quieras, en agua. En donde quieras, con el encuentro. Son míos. No, pero... Con Raulito. Eduardo Santos. Con Eduardo Santos, ni con Raulito. No ha coincidido con Raulito. Eh, Raulito, con Raulito todo está topado. Raulito está lleno de diálogo a tenerlo. Y tú no te estás topado con Raulito. Pero eso es bueno que los muchachos estén trabajando igual que yo. Ah, bueno. Eso es bueno. Quizás, porque ellos tienen tanto trabajo al igual que yo, que no coincidimos. Los muchachos, oye, mi son. Los muchachos. Viento en el Rosario. Mi servato. Pero, ¿y qué son entonces? Los muchachos. ¿Son de la de Jochi los muchachos? ¿Son de la de Jochi los muchachos? Los muchachos, los muchachos. ¿Son de la de Jochi los muchachos? El problema tuyo, el problema, por ejemplo, con Jochi, Jochi, Jochi. Jochi y Castillo. Jochi y Castillo. No coinciden. Sí, hemos coincidido en dos o tres oportunidades. En dos o tres oportunidades. No mucho, no mucho. En dos o tres oportunidades. Y con Michael Miguel, ¿tú coincides? Hemos coincidido el Pachá, Michael Miguel y este humilde servidor. Ese pie es tuyo, hay que arreglarlo. En Puerto Plata hemos coincidido como siete veces. ¿Quién es el Pachá? Michael Miguel y este humilde servidor. Ajá. Los tres. Los tres. ¿Y con el que tú tienes tu frente? Imagínate tú. ¿Y con quién? ¿Y con el profesor? ¿Y con el... ¿Y con el...? Loco por caerle atrás, pero es que a él no le gusta la competencia. Ajá. Sube tú alante, sube tú alante. Ay, siempre. Sube tú alante. Ay, Dios, Dios. Y yo como obediente, yo subo alante. El que no coincide, Julio Clemente. Mira, y tus relaciones con Iván Ruiz, bien. Excelente. Iván es bueno, es bueno, es bueno. Yo soy un colaborador del productor de nuestro espacio, Iván Ruiz. Una excelente relación. Y eso obedece. Primero, la oportunidad que me ha dado de acompañarlo en este proceso. Correcto. Y segundo, porque también nosotros nos conocemos hace 25 años. ¿Cuál es el más heavy del elenco? El más heavy. Más natural. No, pues eso es decir que el más heavy. El más heavy. El que más siempre está... ¿Qué es Julio? ¿Qué tenemos? El dinámico. ¿Cuál es el más chulo? No, allá todos somos una gran familia. Ya, ya entendí. ¿Y la Chanti? ¿Cómo tú te llevas con la Chanti? Bien, muy bien. Excelente, compañera. Muy heavy, heavy, heavy la Chanti. Bien, bien. Una mujer excepcional. Ella es una gran profesional. ¿La has podido entender? Sí, sí, eso es una... Es algo... Es parte del show, todo lo que la gente ve, que nosotros proyectamos a través de la televisión. Eso es parte del show. Por eso se llama show. Eso es lo que entendimos sobre una nueva tendencia de televisión, que la gente quiere sentirse identificado. Nosotros somos la representación de la sociedad dominicana en nuestro horario. Correctamente, y les ha ido bastante bien. Hemos estado avanzando como nunca. Porque en manos de este equipo, el show del mediodía ha ganado tres soberanos. ¿Cómo? Ay, sí. Sí, señor. Ah, sí. Y vamos camino al cuarto. ¿Cómo? Con toda la seguridad. ¿Rumbo al cuarto? Rumbo al cuarto con toda la seguridad. Y cuidado. Pero ¿y por qué tú lo dices con toda la seguridad cuando hay otras opciones? Existen más opciones y eso es bueno, porque la competencia te obliga a mejorar. Pero yo tengo la seguridad y la certeza, como que estoy aquí sentado, que vamos camino al cuarto. ¡Ay, mi madre! Así de sí. Oye, lo que dio eso. Pero tú eres muy enfático en tus consideraciones. Más que enfático, la seguridad del trabajo es lo que te dice cuál es el resultado, que siempre es positivo. ¿Usted siente bien con lo que está pasando en tu carrera ahora mismo? Totalmente. Y lo grande no es lo que está pasando, es lo que viene, que es mayor todavía. ¿Se empoderó? No, pero el hombre está empoderado. ¡Se empoderó! El hombre está empoderado. Le dicen el apoteósico, le dicen. Una pregunta a Julio Clemente. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! No, pues yo lo estoy llevando suave, ese es mi hermano, Julio. Gracias a Dios. Julio, una pregunta, Julio. Ya le agarró el estilo. No, 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 una pregunta. Un juegazo. Tomando en cuenta de ese desarrollo que tú has tenido y que tan vehementemente defiendes ante el público dominicano, ¿tú has tenido la oportunidad de que algunos canales, productores o programas te hayan llamado para que tú formes parte del equipo, de ese espacio o de ese canal? Sí, en dos oportunidades me han propuesto, solo propuestas, nada concreto. Y yo considero que no es el momento de moverse de donde estamos. No, no es el momento, no, no es el momento, no es el momento. ¿Te queda en el show del mediodía? Yo tengo una consigna y es por algo. Del nueve, nadie me mueve. Felicidades por tu éxito. Algo más que vamos a ir a la consigna. Es simple, es simple. Del nueve. Nadie me mueve. Ok. Y si llega el tipo y dice un día, ay, muchachos. Mira, y José Augusto, tome, en ese mucho que tú no lo ve. Señores, señores. Eh, José Augusto, tome, en ese mucho que tú no lo ve. Lo vi hace como dos meses, más o menos. Ajá. Sí. Bien, te llevo a... No coincide, no coincide. Hablamos, hablamos... ¿Tú coincides con tu men? En todo. En todo. ¿Va a coincidir con tu men? 100%. ¿Él es el que le paga? Hablamos casi a diario. Con Braulio de España va a coincidir. Hablamos casi a diario. ¿Va a coincidir? ¿Que tú a la qué? Casi a diario, José Augusto. Casi a diario. Ya hemos... Bueno. Estás rayando el mito ya. Julio Clemente. Sí. ¿Tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? Totalmente. Tú hablas con José Augusto diario. Casi a diario. Casi a diario. Él mismo no se habla diario, José Augusto. ¿Tú tienes un celular? Llámalo ahí. Búscalo, búscalo en la José Augusto. Búscalo. Está pendiente el celular mío. ¿Qué es la que me va a llamar? Ay, mi madre. Esa risa es nerviosa, Julio. Es como la tuya. Julio, ¿tú no crees que para un programa diario tú tienes pocos seguidores en Instagram? Ay, 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 ay. Porque, por ejemplo, hay personas que están en programa diario aquí que pasan del millón. Eso es bueno. Porque la vigencia lo ayuda. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es interesante. Yo tengo los seguidores que necesito en este momento. Y se van a ir sumando más. Ya el nombre mío lo han puesto ahí 80 veces. ¿Cuántos seguidores más tiene Mayan y Yao? ¿Tú puedes estar seguros? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Son buenos? No, yo estoy seguro que terminando esta entrevista se suman 100.000 seguidores en mi cuenta. No, pero ya tiene 100 más. Sí, sí, sí. 100.000 seguidores más en mi cuenta se suman. Después que yo salga de esta entrevista por las reproducciones que tiene en YouTube, las repercusiones que va a tener en Cachicha y todos los demás portales que van a reproducir lo que estamos conversando aquí. No, no, déjalo así. Vamos a redondir en 50. ¿Cuánto tiene ya? ¿Cuánto tiene ya? 46.800. 46.800, está bien. Sí, vamos a un buen paso. Vamos a un buen paso. Muy bien. Sin pausa, pero sin prisa. Muy bien. Vamos a darle un aplauso a Julio Clemente. Pasó la prueba. Álvaro Julio. Mira, Julio, por ahí. Ey, 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 pero mira cómo está. Ay, ey, ey, ey. Tú sabes que una de las cosas, y debo decirlo aquí públicamente, yo siempre te llamo para tu cumpleaños. Sí, es verdad, es verdad. Siempre para mi cumpleaños. Yo te dejo un mensaje. Y me felicita de todo. Y te felicito en público. Sí. Y quiero mostrar aquí ya, al final de esta entrevista, mi admiración y mi respeto por ti. Muchas gracias. Y mi agradecimiento a todo tu equipo por darme la oportunidad de formar parte de este maravilloso espacio en una etapa del mismo. Correctamente. Un aplauso para Julio Bárbaro. Dios. ¿Tienes Julio, Julio, Julio? Ay, 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 ay. Y la tiene, la tiene. Dice. Ay, mueve la cabeza si tú quieres. Julio. Tú mueve la cabeza si tú quieres. El Julio. Julio. Julio Clemente. Eh, eh. Julio. Julio Clemente. Eh, eh. Ay, mueve la cabeza si tú quieres. El Julio. Mueve la cabeza si tú quieres. Julio. Julio. Julio Clemente. Ah, ah. Julio. Julio Clemente. ¡Suscríbete al canal!